Muy buenas tardes desde hoy y hasta el viernes, Jerez y Cádiz acogen el 44º Congreso Mundial de la Viña y el Vino, el séptimo que se celebra en España y en el que se dan cita los mejores especialistas del ámbito de la vitivinicultura y la enología del mundo. La ciudad recibió ayer a los participantes y será sede de la clausura. Tras la recepción de los asistentes al Congreso Mundial de la Viña y el Vino este domingo en los claustros, el ministro de Agricultura, Luis Planas y Luis Moyo, presidente de la OIP, han presidido este lunes en Cádiz el acto inaugural para dar paso a las primeras sesiones de trabajo en una intensa jornada que concluirá con una cena en el Alcázar de Jerez. El programa científico se desarrollará de lunes a miércoles en Cádiz, estando previsto el martes una cena en la Lleguada Hierro del Bocado. Mientras que la cena del miércoles será libre, los asistentes dedicarán la jornada del jueves a las visitas técnicas a bodegas y viñedos del Marco, para concluir el día con la cena de gala en González Vías. Ya el viernes tendrá lugar la Asamblea General de la OIP, durante la que se proclamará 2024 como el Año Internacional de la Viña y la clausura del Congreso en los Museos de la Atalaya de nuestra ciudad. Al programa oficial hay que sumar un amplio programa de actividades paralelas de seminarios, catas y maridajes, en los que los vinos de Jerez tendrán un gran protagonismo. En el Congreso participan un total de 800 personas. La inversión prevista en las entidades locales autónomas, barriadas rurales, colegios de la zona rural y en calles del casco urbano al cargo del Profea 2023 asciende a 2.224.000 euros. Así se ha informado desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Las actuaciones se han llevado a cabo en Mesas de Asta, Los Albarizones, Laína, Lomo Pardo, El Portal, Majarromaki y La Pedanía de Cuartillos. El Ayuntamiento de Jerez espera concluir la gestión de estos proyectos dentro del plazo estipulado de tres meses. Asimismo, se están ultimando las obras en los colegios Mesas de Asta, Majarromaque y Jibalbín, que son objeto de trabajos de pintura y arreglo de los paramentos exteriores. Entre los proyectos que se encuentran en su última fase de ejecución, cabe destacar la obra que ya conecta las calles Sor Agustina Barcia y la calle Miriam a través de un paso peatonal en la barriada rural de Lomo Pardo. Esta conexión, ampliamente demandada por los vecinos, permite evitar un rodeo de más de 500 metros para acceder de una calle a otra, ya que discurren en paralelo. Otras tres actuaciones reseñables son las obras de dos pistas de pádel en las barriadas de Laína y Jibalbín. Otro equipamiento deportivo destacable es la nueva pista multideportiva de Cuartillos. Imamen Sánchez, alcaldesa de Jerez en Funciones, firmó días atrás la escritura de compraventa de la nave Bodega La Chica, que fue adjudicada a la empresa jerezana Basima SL por un importe de 589.000 euros. La finca está situada en la plaza de la Serrana 6, en el entorno Madre de Dios, y tiene un uso de actividad económica, contando con grado de catalogación de interés genérico. En este inmueble se implantaron espacio para la producción de tonalería para la industria del vino. Su superficie es de 2.087 metros cuadrados, distribuidos en una bodega de cuatro naves, patio y pozo de ambas bodegas, patio con portal y almizcate, con una habitación cuadra y una puerta pequeña que da a la calle Méndez Núñez. La Delegación de Movilidad informa que la calle Picadueñas baja, queda cerrada al tráfico desde hoy lunes, en su trama más cercana a la autovía de circunvalación, por la ejecución de la segunda fase de las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. Al mismo tiempo, permanece cortada al tráfico la calle Cuesta de las Piedras, desde la calle Ayala hasta la propia Picadueñas baja. Los vehículos residentes de la calle Cuesta de las Piedras no podrán permanecer estacionados en esta vía. Además, se cambia el sentido de circulación de la calle Cortijillo, comunicándose con las calles Picadueñas baja y Nuestra Señora del Pilar. Vamos con más asuntos. Ayer domingo, en los museos de la Atalaya, tuvo lugar la presentación del cartel de la coronación canónica Nuestra Señora de la Estrella. La obra corresponde al artista jerezano Miguel Ángel Segura, cofrad de esta hermandad del Domingo de Ramos. El cartel refleja a la Santísima Virgen junto al signo de la Santísima Trinidad y una original composición donde se puede leer Estrella Coronación, con signos lasalianos relacionados con el carisma de la propia hermandad de la borriquita. El acto también acogió el himno oficial de la coronación canónica, que está compuesto para orquesta sinfónica y coro de niños y cuya letra ha sido escrita por el jerezano Rafael Lorente y la música corresponde al músico Ángel Hortas. Y la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Nuestra Ciudad va a retomar el próximo mes de septiembre su histórica gala de entrega de los Premios Nacionales de Flamenco. Esta importante cita dentro del calendario flamenco nacional e internacional se recupera después de 11 años de ausencia, toda vez que la última edición de los Premios Nacionales se celebró en 2012. La Cátedra ha aprobado también la reestructuración de las categorías de esos galardones que pasan de 12 a 7. Además de la Copa Jerez, así se reconocerá a los tradicionales Premios Nacionales de Cante, Baile y Guitarra, a los que habrá que sumar el Premio Nacional a la Divulgación, Premio Nacional a la Investigación y el Premio Nacional de Honor Maestría. Y 23 alumnos y alumnas ciegos o con discapacidad visual de toda Andalucía afrontan estos días las pruebas de la EVA o cuyas notas obtenidas junto con las de bachillerato condicionan la posibilidad de elegir los estudios, principalmente universitarios. Ellos son parte del centenar de estudiantes que la ONCE prepara para la EVAO en toda España. De todos ellos, tres son de la provincia de Cádiz y uno, concretamente de Jerez del IES Antonio Machado. Esta preparación cuenta con el apoyo de los equipos específicos profesionales que se encargan de garantizar la accesibilidad, la equidad y la igualdad de oportunidades, garantizándose el acceso a ordenadores adaptados o a la Tiflotecnología. La agencia de casting Model Export convocó a todos los solicitantes al Centro Social de la Granja este sábado 3 de junio de 2023 para un casting para una producción extranjera en nuestra ciudad entre los días 5 y 10 de junio, durante seis días seguidos. Los examinadores valoraron características en mujeres europeas con el pelo no más largo del pecho, hombres con el pelo no demasiado corto, rapado y personas árabes o de apariencia árabe. Pese a que no se anunció el nombre de la producción, podría tratarse de We Were the Lucky Ones de Disney+, de la que ya se ha rodado en la provincia. Más cosas. Una treintena de autores andaluces o vinculados a Andalucía participan en la exposición colectiva Nocturnos, que se inauguró el pasado sábado en la Sala Pescadería Vieja. Esta muestra de obras de diversas disciplinas artísticas está organizada por el Ayuntamiento de Jerez con la colaboración de El Devenir Art Gallery, Galería Zoninuy y Bernardo Palomo. La exposición constituye una oportunidad única para disfrutar de la producción de artistas de primera línea ya consagrados dentro del panorama del arte contemporáneo como Luisa Costa, Ángel Alén, Rafael Alvarado Magdalena, bachillero María Luisa Benétez, entre otros muchos. Esta exposición podrá visitarse hasta el 12 de agosto. FK ha acogido este fin de semana una nueva edición del Salón Manga. El cantante Miguel Morant, la actriz y directora de doblaje Blanca Rada y el actor y director de doblaje Rafael Alonso han sido algunos de los artistas de reconocimiento internacional invitados en esta edición de 2023. Con respecto a las actividades programadas, el certamen ha incluido un evento especial por el 40 aniversario del anime Captain Tubasa, Oliver y Benji, con firmas de actores invitados, así como de diversas zonas separadas por temáticas, entre ellas videojuegos, gastronomía comercial y hasta eventos conocidos como bodas frikis. Una capilla dedicada a simular ceremonias de casamiento para cualquier ser del universo conocido o por descubrir. La Biblioteca Central celebró este sábado una jornada especial dedicada a los más pequeños de la casa. En este caso a cargo de Philippe Le Magnifique, que llevó a cabo un cuentacuentos muy particular bajo el título de Donde dije, digo, digo contigo. Philippe hizo que niños y niñas escucharan historias de la manera más divertida y didáctica, teniendo como broche final juegos de magia para conectar con el mundo de la fantasía. Y una varita más. La varita es muy peligrosa, ¿eh? Porque la mueves y me puedes convertir en una lechuga. Gracias se llenó este domingo de los caballeros distinguidos o gentleman's riders con sus mejores galas y en sus motocicletas personalizadas clásicas y de época con el fin de recaudar fondos. Un evento que nació en Sidney, Australia, de manos de Mark Hawa, inspirado por una foto de Don Draper de la serie Mad Men ahorcajadas en una mota clásica y vestido con su mejor traje. Mark decidió que un paseo temático sería una estupenda manera de combatir el estereotipo, a menudo negativo de los hombres motociclistas, así como para conectar y reunir a comunidades de motociclistas como la que este fin de semana ha pasado por Jerez con la finalidad de recaudar fondos para apoyar a la prestigiosa fundación médica Movember en sus proyectos de investigación. Jornada con cielos con nubes bajas matinales en el estrecho, cielos poco nubosos en el resto con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar chubascos ocasionales en la sierra de Grazalema. Temperaturas con pocos cambios, vientos de levante en el estrecho y variables en el resto, en general flojos. En cuanto a los termómetros en Jerez, la máxima se irá a los 30 grados, 15 grados de mínima. Para la jornada de este martes, cielos nubosos tendiendo a cubiertos al final del día, cuando no se descartan precipitaciones. Temperaturas máximas en ascenso en el noroeste, en el resto, ligeros cambios, vientos de levante, fuertes con rachas muy fuertes en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, 32 de máxima, 17 de mínima en Jerez. Con la información de la meteorología terminamos este primer informativo de la semana. Gracias por su atención. Hasta mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!